Vamos con Kuno Becker. Kuno Becker se ha defendido. Para quienes no sepan, Kuno Becker es el protagonista de la portada de TV Notas de esta semana, diciendo varias cosas. Punto número uno, que Kuno Becker es el invitado incómodo que Jordi Rosado no hallaba cómo sacar de su casa. ¿Se acuerdan que Jordi dijo en una entrevista con Carlos Alasraqui que él tuvo un invitado en su casa que había llegado, pues lo que da a entender es drogado y que entonces decía muchas incoherencias, que no lo podían sacar de la casa, que era terrible verlo así. Entonces TV Notas dice es Kuno Becker. Luego TV Notas le agrega a la misma información y dicen que Kuno Becker se peleó con Carlos Ferro. Bueno, Kuno es el villano de Fuego Ardiente, telenovela que graban en Televisa. Carlos Ferro es el protagonista de la historia. ¿Ok? Son compañeros. TV Notas dice ellos se pelearon y casi llegan a los golpes. ¿Por qué? Que porque Kuno está insoportable. Por otro lado, el programa de Pepillo Origel decía que Kuno Becker estaba insoportable y que como estaba insoportable, ya los compañeros trataban de no convivir con él. Eso es lo que decían. Agradezco a Rita Bochetti. Muchas gracias por los cinco euros. Rita, te mandamos un besito. Nos manda Superchat en verde y dice Gustavo Adolfo lo aprecio mucho, pero Alexito tú eres el mejor, te quiero mucho. Muchas gracias Rita. Te mando un beso enorme hasta Italia. ¿Cómo de que no? Bueno, pues Kuno se ha defendido. Kuno decidió hablar en las redes sociales y defenderse, dar su derecho de réplica contra la revista TV Notas. Les voy a decir primero lo que escribió Kuno sobre el tema de Jordi. Porque además Jordi lo desmintió. Jordi hizo un video diciendo no es Kuno Becker, no lo metan en este embuste. Ahora, aquí el asunto está en que Jordi Rosado aventó la piedra, pero escondió la mano. O sea, Jordi Rosado decidió darle esta nota que él sabía perfectamente. O sea, Jordi eres productor de televisión, eres un conductor de tantos años. Sabías perfectamente que lo que sale de tu boca con una declaración de ese tamaño, diciendo de que hubo un famoso que estaba en tu casa, que no lo podía sacar, que no transmitiste la entrevista por esta persona estar totalmente perdida. Tú sabías perfectamente que eso iba a generar ruido. O sea, es una declaración de la cual te tienes que hacer responsable. No puedes echarle la culpa a los medios. Tal vez está esta cuestión de la especulación, pero quien aventó esa piedra enorme fuiste tú, Jordi. Así de simple. Y lo sabes como un productor de un programa de espectáculos, porque eres el productor del programa de Con Permiso de Pepillo. Tú lo sabes perfectamente. O sea, el error es tuyo. Tú generaste que esta bomba explotara y luego después ya no sabías qué hacer cuando te estaba quemando las manos la noticia, ¿no? Ok. Kun Obecker escribe. Gracias, amigo querido Jordi Rosado. Eres una inspiración, amigo querido. Y aclarar esta calumnia para una persona, para una persona, a ver, espérenme que ya se me, ya me lo, ya se me fue. Dice, para una persona, para ti que eres honesta, profesional y amorosa, es lo lógico. Se te agradece. Esta gente de la revista Basura, esa le falta el respeto a sus lectores que les pagan por comprar una revista que queda claro que miente. Pero de una manera descarada, diciendo que yo fui, hice esto o aquello, cuando ni siquiera fui a tu programa. Pero además, me calumnian y atacan de una manera grave y de una forma agresiva. Acusaciones muy importantes. Mentiras que quedan ya así de fácil, desmentidas de entrada por ti. Ni estuve ahí. Sus anunciantes, sus lectores, se merecen saber que son engañados y que lo que leen es mentira. Más claro ni el agua. No cabe duda que son la escoria del medio. Mi propio jefe, el señor Carlos Moreno, hizo una entrevista desmintiendo todo en el programa hoy. Eso fue lo que dijo Cuno Becker, defendiéndose de forma tajante sobre esto. Después, publicó este mensaje donde nos deja claro que tiene buena relación con Carlos Ferro. ¿Ok? Escribe, fue guardiente, fue guardiente. Me sorprendió mucho esta escena al verla al aire. Un Joaquín mesurado, no impulsivo. Qué buen trabajo. Soto Ferro. Ok. Soto no, solo Ferro. Solo Ferro. Así se llama en Instagram, sobre el Twitter, el Instagram y la cuenta de Carlos Ferro. Pero mire, no es la única aclaración de Cuno. Cuno subió también videos para probar que se lleva bien con sus compañeros. Veámoslo. Por la pizza, ensayando, voy a tocarse por la pizza, Marielita, el chiquitito precioso, Charlie está aquí atrás, ¡saluda a Charlie! Fredito lindo, chiquitito, 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 chiquit esta aclaración clara, contundente, como es Kuno, porque Kuno siempre no se anda por las ramas, es un tipo bastante frontal, y bueno, él está decidiendo poner ahí punto por punto, no es cierto esto de Carlos, no es cierto que me llevo mal con mis compañeros, ahí le van los videos, no es cierto lo de Jordi, no es cierto nada, dice Kuno Becker. Bueno, estaba leyendo por aquí un mensaje en Facebook que decía que Jordi debería de decir el nombre, pues debería, no, porque lo único que ha generado es una gran especulación, yo sigo insistiendo que creo que la primera persona que todo mundo señaló es esa persona, pero bueno, ahí está, así las cosas, como ven, vamos a saludar a quienes están conectados, dicen aquí ese Kuno Becker siempre de grosero, que no se escuchó, no verdad, algo pasó con el video, no sé qué pasó, saludos al éxito, dice Alicia, muchas gracias, si me iba a decir el nombre, no hubiera dicho nada, pues sí, tienen toda la razón, o sea, mejor no hubiera dicho nada, creo que se hubiera evitado muchos rollos, muchos problemas, pero así las cosas con el buen Jordi Rosado. Gracias. 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 Gracias.